Hola amigos, este es un mensaje para toda mi gente de México. Sabemos que están viviendo momentos muy difíciles. Justo por eso, queremos darle todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Especialmente ahora. Los valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la unión son más importantes que nunca. Y esos mismos valores son los que salen a la luz cuando más lo necesitamos. Vos podés hacer tu parte. Hay muchas maneras de colaborar. La mejor manera de ayudar es trabajando juntos. Unidos por una misma causa. Unidos por una misma causa.